Música África es un lugar maravilloso y oscuro a la vez, pero oscuro por los hechos del hombre. ¿Cómo es posible que grandes machos desaparezcan sin dejar rastro alguno? ¿Cómo es posible que desde hace un año prácticamente no hay noticias de Sekedi y Blondi, los dos hijos de Segekama? En este territorio de leones trataré de darte algunas de las últimas noticias que suceden en uno de los últimos lugares más salvajes del mundo. Hace más de un mes que Pretty Boy, el guapo de la coalición, ha desaparecido con la presión de Skoti y sus otros tres hermanos menores al sur, junto a los cuatro nuevos machos Goal Norte, quizás nuestro macho decidió trasladarse hacia otro territorio. Pero tengo esperanza de que los hermanos están por ahí, en alguna parte de Botswana. Según un guía, informó que vio un león idéntico a Pretty Boy al sureste de Sabuti. Por si no lo sabías, para mí, Pretty Boy fue alguna vez uno de los leones más grandes de África. ¡Gracias! 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 Los hermanos de Skoti ya recibieron nombres. Scotty, que por si no lo conocías, es un macho de media cola Que cuando pertenecía a su manada natal, a menudo desafiaba a sus padres Wasiba, el líder de los otros dos hermanos Pretty Boy 2, nombre dado por el parentesco a su hermano mayor Este macho también pertenece a la coalición de los renegados Trasladándonos más al sur, se que Kame y su hermano lo siguen haciendo bien Estando ya en una edad avanzada ¡Gracias! También se ha informado que los machos han entrado en Londolosi Y en su llegada han persiguido a los viejos Birmigan y a los Sabocas del Norte ¡Gracias! 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 Jesse, el viejo macho de 12 años, ha tenido una pelea contra el joven macho Black Rock Que nació en 2017 o en 2018 Este macho es el más joven de los otros cuatro Después de la pelea, después de un corto descanso, los dos machos decidieron luchar nuevamente Kruger El león Casper lo está haciendo bien Ahora aporta un buen físico con el cual es capaz de desafiar a cualquier macho de Kruger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!